¡Muy buenas tardes estudiantes de primer grado de secundaria! Vamos a continuar con nuestra clase de literatura y en ella vamos a tocar las figuras literarias. Para eso vamos a observar la siguiente diapositiva. Dice, las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. Las estrellas. ¿Miran las estrellas? Pregunto yo. La ciudad sonríe. Entonces vamos a ver de qué figuras literarias vamos a desarrollar el día de hoy. Y la finalidad de hoy día va a ser que aprendan ustedes a reconocer esas figuras, pero ahora vamos a ver las figuras de significación. ¿Y qué son las figuras de significación? Valga la redundancia. Son aquellas que van a provocar cambios en el significado de las palabras. ¿Y cuáles son esas figuras literarias? Ellas son... y tenemos hipérbole o exageración. ¿En qué consiste? En exagerar las ideas. Siempre con el fin de impresionar al lector u oyente. Acuérdate que estos escritores, sus creaciones poéticas eran transmitir sus ideas. Ahora, para ellos se valían de cualquier figura retórica. Por ejemplo, érase un pez espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase un elefante boca arriba. Se dan cuenta, está exagerando el contexto de ese pequeño texto. Continuamos. La siguiente figura literaria de significado es la personificación o prospopeia. ¿En qué consiste esta personificación? Que va a darle vida a todo lo inanimado. Le va a atribuir ciertas cualidades. ¿A quiénes? A los animales, a las cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos, la luna estaba de broma, diciendo que era una rosa con una capa de viento. Mi amor se arrojó a las olas. Como te darás cuenta, es un pequeño pensamiento de Federico García Lorca, donde nos dice, la luna es un ser irracional. ¿Va a estar de broma? Le está dando vida a la luna. Le está dando vida al amor, ¿cierto? Y eso es la personificación. Atribuir a lo inanimado cualidades, ¿no? O hechos humanos. Continuamos con la siguiente figura literaria. Y dice, Ah, vamos a desafiar ahora los conocimientos. Para desafiar tus conocimientos, vas a poder responder a las siguientes preguntas. Y la primera pregunta dice, ¿En cuál de las oraciones hay personificación? La alternativa A dice, Los doctores atienden a los pacientes. La alternativa B dice, Los árboles veían toda la contaminación en la ciudad. Y C, Los productos se venden en los mercados. ¿En cuál de ellas es la alternativa? Cuando hablamos de personificación. A ver, Cabecitas pensando, Muy bien. Seguramente que ya tienes la respuesta. Y la respuesta es la letra, Bien. La alternativa B. Los árboles veían toda la contaminación en la ciudad. Como habíamos indicado, se le atribuye cualidades. Se le da vida a lo inanimado, ¿no? Porque los árboles no ven. Continuamos. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta figuras de significado? La A dice, La abeja charlaba con la avispa en el campo. La B, Los estudiantes conversan con sus padres. Y la letra C, Los pacientes se recuperan en el hospital. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta figuras de significado? Observemos bien, Pensemos bien en nuestras figuras, ¿no? Para poder indicar cuál es la alternativa correcta. Y la alternativa correcta es la letra A, ¿no? Es una figura de significado. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué figura de significado es? Bien. Y es una personificación. Porque las abejas no charlan, no hablan, no platican. ¿Cierto? Bien. ¿Y serán solamente esas figuras de significado? No. Hay otras figuras, como el epíteto. ¿Qué dice el epíteto? ¿Qué es un adjetivo que se le da al sustantivo? Lógicamente innecesario. Va antepuesto al nombre, puede suprimirse sin cambiar el significado de la oración. Es un adjetivo innecesario. Ejemplos. Tenemos portil, la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa. Y dulce primavera me agradaba. ¿Qué adjetivo está de más? Ya sabemos que la hierba es verde. ¿Cierto? Sabemos que el viento es fresco, que el lirio va siempre blanco y la rosa es colorada. Entonces son adjetivos innecesarios que si tú los suprimes por ti, la hierba, el viento, el lirio y la rosa y la primavera me agradaba. Suprimimos esos adjetivos. No sufren ningún ningún problema. ¿No? El significado sigue siendo el mismo en la oración. Bien. Continuamos con el siguiente, la siguiente figura literaria. Y es la metonimia. ¿Qué es la metonimia? Es una designación de una cosa con el nombre de otra que no es parecida, pero con la que guarda alguna similitud. ¿De acuerdo? Alguna proximidad. O sea, designar una cosa con el nombre de otra que no es parecida, pero que guarda una similitud, una proximidad a lo que se dice. Por ejemplo, vive de su trabajo. ¿Te das cuenta? Vive de su trabajo. Trabajo. ¿A qué le está designando? Él vive. Respeto las canas. Y tener la pluma fácil. Son ejemplos de metonimia. Bien. Ahora vamos a desafiar tus conocimientos. ¿Y qué clase de figura literaria es? No es tan importante tener buena cabeza como dedicarse a estudiar. No es tan importante tener buena cabeza como dedicarse a estudiar. ¿Y cuál es la alternativa correcta? ¿Es una hipérbole? ¿Es una personificación? ¿O es una metonimia? ¿O un epiteto? ¿No? ¿Cuál de ellas es? ¿Cuál de esas figuras literarias es? Bien. Si recordamos cada... Sus características de cada una de ellas, vamos a reconocer que la respuesta correcta es la alternativa. Y la alternativa correcta es la letra C. Metonimia. Lo que acabamos de ver. Si tú... Es tan importante que te dediques a estudiar. Nada más tener buena cabeza está de más. Siguiente pregunta. ¿La rosa roja se cultiva en el jardín? La rosa roja se cultiva en el jardín. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Qué figura de significado es? A. Hipérbole. B. Personificación. C. Netonimia. O D. Epíteto. ¿Qué figura de significado es? ¿Qué figura de significado es? ¿Qué figura de significado es? Y la respuesta correcta es la letra D. ¿Y por qué la D? Bien, es la D porque nosotros sabemos que la rosa es roja y que no es necesario colocarle ese adjetivo de roja. Excelente. Bien, vamos ahora a despejar las dudas para poder reconocer bien nuestras figuras de significado. Ya, vamos a indicar ¿Qué clase de figura literaria es? No hay extensión más grande que mi conocimiento. No hay extensión más grande que mi conocimiento. ¿Qué figura literaria es? Es un hipérbole, una personificación, una metonimia, un epíteto. ¿Cuál de ellas es la alternativa correcta? Dice, más grande que mi conocimiento. No hay extensión más grande que mi conocimiento. Bien, y la respuesta correcta es la letra A. ¿Y por qué la A es la respuesta correcta? Bien, porque estamos dando un adjetivo, ¿no? a ese sustantivo, un adjetivo, una exageración. Estamos exagerando. Por eso se dice que es hipérbole. Los metales de la orquesta se escuchaban de maravilla. Los metales de la orquesta se escuchaban de maravilla. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Es una hipérbole, una personificación, una metonimia o es un epíteto? ¿Cuál es la respuesta correcta? Los metales de la orquesta se escuchaban de maravilla. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál crees tú que es la respuesta la alternativa? A ver, la A, la B, la C o la D. Y la respuesta correcta es la letra C, metonimia. Porque la orquesta se va a escuchar de maravilla. Ahora, los metales es un adjetivo que está de más, ¿cierto? Bien, continuamos. El caballo blanco se llamaba rocinante. El caballo blanco se llamaba rocinante. Bien, alternativas A, hipérbole, B, personificación, C, metonimia y D, epíteto. Dice, el caballo blanco se llamaba rocinante. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la letra D, epíteto. ¿No? Adjetivo que se encuentra de más en ese contexto. Muy bien. El carro se quejaba dolorido por los golpes recibidos. El carro se quejaba dolorido por los golpes recibidos. Dice, ¿es un hipérbole? ¿Es una personificación? ¿Es una metonimia? ¿O es un epíteto? ¿Cuál piensas tú que es? Se quejaba adolorido. ¿Y la respuesta correcta cuál es? Es la letra B, personificación. ¿Y por qué es personificación? Muy bien, porque le damos cualidades a ese objeto que es el carro. Excelente. Bien. Este video que va a estar en el Cubicol y en el canal de Colegio Elín va acompañado de una ficha en la cual vamos a resolver ejercicios en el cual vamos a crear ejercicios también y en los cuales tú vas a escribir de las diapositivas que es una hipérbole, que es una personificación, que es una metonimia, que es un epíteto y lo vas a escribir esa teoría, vas a escribir el concepto, vas a escribir esos ejemplos para que no te olvides. Ya sabes que todo es a través de la plataforma de cubículo. Bien, nos vamos a ir con el siguiente pensamiento de reflexión. Lo vas a lograr ilusión, esfuerzo, perseverancia y no te rindas. Gracias.